Hablamos ahora de otro crimen, el de un crimen misterioso, por cierto, de un militante trans. Augusto, ¿cómo la encontraron? La encontraron muerta, maniatada, sobre su cama, con puñaladas, en medio de un charco de sangre. La encontró el encargado del edificio, estamos hablando de Diana Zacayán, que era la líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales. Una militante trans muy activa en nuestro país, contra la discriminación, por la igualdad de derechos. Esta mujer fue encontrada en el piso 13 del departamento que ocupaba, en el edificio de Rivadavia, 6.747. Encontraron el cuchillo, el arma homicida, en el departamento, pero además la puerta estaba abierta. ¿Qué fue lo que pasó? Por lo que se pudo reconstruir hasta este momento, esta mujer, Diana Zacayán, le abrió la puerta a un hombre bajo, abrió la puerta en planta baja del palier de ingreso al edificio, esto lo vio el propio encargado del edificio, se saludaron ambos con un beso en la boca, es decir, había una relación muy estrecha entre ambos, subieron al piso 13 y después no se escuchó más nada. El encargado subió a hacer la recorrida habitual que hace por los pisos, vio la puerta abierta del piso 13, llamó entonces al 911, llamó a una amiga de Diana, entraron y encontraron el cuerpo tendido sobre la cama.